Mira, ahora en la plazolita acá de Breme me encuentro con una estatua humana y mira toda la gente que lo ve, pero hay que darle un poquito de plata para que se pueda mover Oh, nada, a ver, vamos a ver, con la plata baila el mono ¿Ah? ¡Gel, Gel! ¡Gel! Pero mira, con todas las cosas escucho Mira, la gente le da plata inmediatamente Oh, 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 oh Oh, le da un beso Oh, y es un mañoso Oh, ya, ah Ah, ya, una foto Eso Oh, pssst ¿Ah? ¿Eine foto, bitte? Meet, girl Ah, danke Le dice danke Danke Oh, ahora funciona más Ah Eso Por la plata baila el mono Vamos Sí Oh Oh Ah, mira, qué tal trabajo, ¿no? Mira toda la gente que los ve Ah, todos Dejaron de ver a los músicos Ah, creo que yo también jalo, ¿no? Hablando yo también jalo Yo voy a ser jaladora Viste, se vinieron todos Ya estaban todos Oh, muy bien ¿Ah? Cus, cus, cus Déjame, tengo que hacer un video interesante Está bien, está bien Oh, le va a dar un... Oh No, le da beso Cus A ver A ver, tú sigue, bebé Tú agárrame acá para yo darle Y tú sígueme filmando Y tú sígueme filmando Ya, a ver A ver Ahora yo Oh 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 Se acabó Muy poquita plata, creo Ah Más Perú Cuesta más caro Ah Todo el mundo está esperando Y nadie hace nada Oh No suena Ah Ya, pero tú Tú me agarras Tú tienes Pero hasta que saco Ah Claro Vio que eran moneditas De 10 céntimos Ah Vio que eran moneditas De 10 céntimos Claro Eran muchas Tocas Es posible. Es posible. Es posible. Es posible. Es posible. Es posible. Es posible.